Música Publicidad y volvemos, hemos vuelto a la publicidad y volvemos con los dos invitados. Bueno, estamos hablando del mago de las ondas que ha vuelto al Mundo al Rojo después de un largo retiro, un retiro forzoso porque no pudo venir. Estamos hablando de don Javier García Isabel. Buenas noches, don Javier. Es un placer estar aquí en tu programa con el que disfruto muchísimo. Mira que a lo largo de la semana estoy deseando que llegue el sábado para venir al Mundo al Rojo, pero es verdad que he tenido unos imponderables. Ha tenido problemas, me has dicho problemas de salud, ¿no? Bueno, tampoco nos pasemos. No, ya ha recuperado. Ya ha recuperado. Ya ha recuperado, sí, casi en forma. Es que sabes que para venir al Mundo al Rojo tienes que estar en forma. Hay que estar muy en forma porque además tú sabes que todo es susceptible de empeorar. A mí cuando me preguntan cómo está usted, digo de puta madre. ¿Por qué? Porque todo puede empeorar. ¿Qué tal el fútbol? Si te haces una carrera, ¿aguantas o no? Hombre, claro que aguanto, me voy a gatas. Yo te gano de aquí al escogida la gata. No, si lo digo porque afuera del plató hay un grupo de feminazis que cuando salgamos nos van a dar lo nuestro. Bueno, las abrazo así a todas. No tengo ningún problema con abrazoas estúpidos y estúpidas. Ah, bueno. Sí, ningún problema. Bueno, y don Frank Simón, nuestro economista de cabecera, buenas noches. Un placer, José Ángel. Un placer estar aquí con vosotros. Además, Frank, hoy tienes una exclusiva para El Mundo del Rojo, ese estudio que se ha hecho de las diferentes subvenciones de la feminazis. Sí, señor. Pues hemos cogido y realmente hemos estudiado todo lo que se les ha dado de dinero a este mundo y submundo. Porque teníamos ganas simplemente de saber si era verdad lo que nos contaban. Entonces hemos intentado coger todos los datos y los hemos cogido. Nos ha costado bastante porque es cierto que es muy difícil encontrar entre un mundo tan atomizado de subvenciones, es difícil centrarse en ver cuál puedes encontrar, pero sí que es importante las cifras que vamos a poner. Y otra cosa, para todo aquel que quiera podemos poner este informe a su disposición para que vean que de todas las subvenciones que hemos cogido, unas 18.000, tenemos hasta el boletín oficial que las publica. Pero no adelantemos acontecimientos, don Frank Simón, porque luego va usted a aplicarnos todo ese estudio con todos los detalles. Amigos, ustedes van a tener la información que no reciben en ningún otro lado, en ninguna otra televisión. La van a tener aquí porque don Frank Simón va a descubrir los papeles secretos de las subvenciones de las feminazis. Pero antes de esto, vamos a seguir analizando noticias. Noticias, por ejemplo, como la denuncia que ha realizado Vox ante el ataque de una serie de feminazis a tres chicas que se negaban a llevar el lazo morado que imponen las feminazis. Si usted no se pone el lazo morado, va a recibir una somanta de palos de estas criminales. Más cosas, amigos. La huelga del 8 de marzo en Madrid ha tenido imágenes como esta. Ahí lo tienen. Al grito de Machirulo muerto, abono para mi muerto. Ustedes dirán, usted se está inventando todas estas cosas. No, amigos, no me las invento. Veanlas ustedes directamente. Machirulo muerto, abono para mi muerto. Machirulo muerto, abono para mi muerto. Y con esto, si tenemos ahora aquí... ¡Vena, luna! ¡Luna, viuda! Machirulo muerto, abono para mi muerto. Pues, amigos, es increíble. Unas señoras, o lo que sea esto, porque yo creo que ya es una mezcla rara entre el ser humano, una mutación rara, pues, hablando de matar y que quieren al Machirulo muerto, ¿estas son las que están en contra de la violencia o son las que generan violencia? Javier. Bueno, yo he de decir que a mí me detesta el feminismo al igual que el machismo. Yo creo que son dos términos igual de detestables y que hay que ponerlos en la equidad. Yo a un machista le detesto casi igual, si no más, que a una feminista. Me niego a pensar, de verdad lo digo de corazón, que este tipo de petardas, de estúpidas, de guerras, representan a la mujer española. Me niego a pensarla. Me niego a querérmelo. A querérmelo, ¿no? Me niego a estas barbaridades en que han dicho los carteles aconsejando que se asesine al barón. Es que quiero pensar que esta sociedad ha avanzado y no que nos estamos retrotrayendo, porque estos comportamientos, lo que vimos ayer, forma parte del plestoceno, ¿no? Insisto, me niego a pensarlo. Me niego a creer que la sociedad española se identifica con este tipo de individuos y de petardas. Y luego hay que analizar una cosa. España es un país peculiar. España es un país donde la izquierda se manifiesta contra sí misma. Me voy a explicar. Las consignas que se decían contra las estructuras del Estado, contra el heteropatriarcado, contra la administración, el Partido Socialista se suma a una huelga y a una manifestación y son ellos los que gobiernan, cojones. Que es que esta manifestación, cuando uno se queja de las estructuras del Estado y del gobierno, y van los socialistas encabezando estas manifestaciones, resulta que es el gobierno, es el PSOE quien gobierna en España. Pero lo peor de todo es que una pija progre, una pija progre como Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, es la imagen de estas manifestaciones. Pero ¿cómo puede ser la mujer del presidente, del presidente de la Nación Española, que se presta a una huelga feminista contra las estructuras del gobierno que preside su marido? Bueno, yo insisto, la izquierda tiene esa virtud de que parece que son otros los que están gobernando, que sois vosotros, que si hay discriminación, que si hay machismo, que si hay violencia, es por culpa vuestra que son los que están gobernando, no hay otros que estén gobernando más que vosotros. Todo esto, que la reina Leticia se sume a esta huelga, claro, me niego también a pensar... Se ha sumado la reina. Sí, ha dicho que hacía huelga, el año pasado lo dijo, yo no sé si este año... Que suspendía su agenda. Que suspendía su agenda. Así no tiene tiempo de ir a su asesor facial o a su cirujano facial a tocarse la cara. Con lo cual, pues sí, ha hecho huelga... O sea, que la reina está a favor de la reivindicación de estas tipas. Claro. De machinulo muerto a bueno para mí muerto. Igual. Y ante la duda a la viuda. Igual que Begoña Gómez, que es esta mujer que ha colocado a él marido en una ONG donde no va nunca a trabajar porque tiene un altísimo asentismo laboral, entre otras cosas porque coge un avión privado para irse a ver a su grupo de música favorita. Me niego a pensar también que estas dos señoras sean el ejemplo o la imagen de la mujer media trabajadora española. Me niego a pensar. Te venías a pensar. Me niego a pensar que entre las pijoprogres y las pijobuerras, la verdad es que este país anda mal. Pero insisto, entre todo esto, la mayoría de las mujeres españolas no se sienten identificadas con esta churma. No se sienten identificadas. Y ese es el consuelo que a mí me queda. Pues el consuelo que le trae a Javier a mejor no es el consuelo que tiene el Partido de Ciudadanos porque ha sufrido un escrache de estas, de las que quieren matar personas para abonar su huerto. Ahí tiene la noticia. El escrache feminista en la sede de Ciudadanos de Madrid. No somos las vasijas para vuestras hijas en relación a los clientes de alquiler. Se estaban estas personas manifestando a las puertas de Ciudadanos. El Partido de Ciudadanos, ¿cómo ha respondido? Vean ustedes las imágenes y verán que las feminazis, amigos, no dejan rehenes. ¡No somos las vasijas para vuestras hijas! ¡Mi vientre no se compra! ¡Mi vientre no se vende! ¡Mi vientre no se vende! ¡Aborto libre, seguro y gratuito! ¡Aborto libre, seguro y gratuito! ¡No somos las vasijas para vuestras hijas! ¡No somos las vasijas para vuestras hijas! ¡No somos las vasijas para vuestras hijas! Pues ahí lo han visto, amigos, pero si ustedes quieren ver lo pacífica que son estas feminazis, vamos a ver cómo agreben a las chicas que van a la universidad. Vamos a verlo. Amigos, se ha puesto en bucle el vídeo estos ratos. Pero esto, a la entrada de la universidad autónoma, donde las chicas que iban a la universidad eran agredidas por estas feminazis. Una situación increíble, ¿no? Estas son unas borregas que además no representan a las mujeres españolas. O sea, no son mayoría. Lo que pasa es que sí son las borregas subvencionadas. Vamos a ver una cosa. La huelga no se puede hacer contra uno mismo ni contra un Estado. La huelga se hace contra un patrón que te maltrata. Entonces, es que no saben ni lo que significa la palabra huelga. Esto es tremendo. Yo lo que aquí echo de menos en todas estas imágenes es a la policía. ¿Dónde está la policía defendiendo los intereses de aquellas personas que quieren entrar en clase a estudiar? O sea, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ahora vamos a poner unos números para ver. Estas señoritas que estaban en la puerta, por llamarles algo, porque más serenitas son borregas, que además estas borregas acceden a la voz de su amo. No te creas que hay una cantando y las otras diciendo las chorradas siguiéndolas, porque alguien las ha pagado por estar ahí. Que lo tenga todo el mundo claro. Pero ¿dónde está la policía defendiendo los intereses de las personas que quieren ir a la universidad? ¿O qué pasa? ¿Esto ya atacamos las universidades? ¿Estos son los de izquierdas? ¿Sabes a dónde había que mandarles? A que vivieran una experiencia de izquierdas, que se vayan a Cuba o se vayan a Venezuela. Porque les podemos decir lo que hacía Fidel Castro y el Che Guevara con los gays y con las lesbianas en Cuba. Que es que parece que no se acuerdan. O no lo quieren saber. Son una banda de analfabetos. Claro, claro. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Que tú atacas al que va a la universidad a estudiar. Cuando tú eres un analfabeto y no les dejas entrar a que tengan un poco más de cultura para producir para España. Son chusmas poco leídas. Pero hay una cosa que a Ciudadanos le está muy bien empleado esto. Entre otras cosas, yo estoy en contra de los vientes de alquiler. En eso tiene razón. En eso de que nuestras vientes no son vuestras vasijas y tal. Absolutamente de acuerdo. No estoy tan de acuerdo cuando dicen, nosotras paímos, nosotras decidimos. No, no. Ya estamos jugando con una tercera vida. Pero eso ya sería objeto de otro debate. Perdona Javier. Es que llegará un día en que la evolución humana piense que con el tema del aborto ha pasado y pasará lo mismo que pasó con el tema de la esclavitud. Es que dicen, no, van a decir lo mismo. Cuando tú estás abortando, estás asesinando. No estás marcarando, estás asesinando. Por cierto, a muchas mujeres. Porque muchas de los no nacidos son mujeres. Pero en fin, insisto, esto es objeto de otro debate. Pero claro, le está bien empleado a Ciudadanos. Porque Ciudadanos considera que hablar del aborto es un tema antiguo. Es un tema antiguo. Yo no sé si la propuesta de Ciudadanos es que un niño con un año, si el matrimonio no tiene recursos económicos, lo pueda ejecutar. Y además Ciudadanos partido que se ha adherido a ese manifiesto que es infumable. Es infumable. O sea, ninguna persona... Tú hablabas antes de la reina. Qué vergüenza, pero menos mal. ¿Qué va a hacer huelga si no hace nada en la vida? Pues claro, pues dice, bueno, pues hoy no hago nada como ayer o como puedo hacer mañana. Más allá de comer con las visitas. Entonces, claro, ese es el problema. Fíjate, hay un problema. El otro día, Díaz Ayuso, le preguntaba su postura sobre el aborto. Ni sí, ni no, ni todos. Se quedaba en blanco y dijo, no. Yo lo que quiero es una ley de consenso como la del 85. Fíjate, si no se entera, que es que en el año 85, Alianza Popular votó en contra. Es que dice, tiene una ley de consenso como la de Felipe González, como la del 85. Y no tiene ni puta idea, porque resulta que su partido votó en contra de la ley de los tres supuestos del año 85. Isabel Díaz Ayuso, que se la presupone. Vamos, se la presupone que va a ser la gran lideresa del partido en Madrid. Por favor, es tremendo. La tengo mucho cariño, aunque políticamente y lógicamente es una petarda, acabará gobernando la Comunidad de Madrid. Pues esto es lo que tenemos, amigo. Esto es lo que tenemos. Javier, ¿tú quieres escuchar los mitos y realidades del feminismo? ¿Lo quieres escuchar? ¿Te gustaría? Sí, me encantaría, porque los conozco todos. Pero así, así todo de golpe. Es que vengo aquí... ¿Estás preparado? Yo no puedo venir todos los sábados aquí. Yo no puedo venir todos los sábados aquí. Piénsatelo 30 segundos, porque... Adelante, los quiero escuchar. Los quieres escuchar. Pase lo que pase. Pase lo que pase, aunque me tengáis que atar a la silla. Pues amigos, tenemos las imágenes de cómo, por un lado, están los mitos de las feminazis y luego lo que dice, pues una mujer normal y corriente respecto a esos mitos. Vamos a escuchar los mitos y realidades de los feminazis. ...de nuestras vidas, nos queremos vivas. La legislación no es una buena arma para hacer ingeniería social ni para marcar los principios morales que deben regir la sociedad. Al final, en aquellos países donde son económicamente y políticamente más libres, las mujeres están en mayor medida en posiciones de poder y expresan en mayor medida sus intereses. La violencia fundamentalmente está encardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad. Bien, los seres humanos somos inherentemente violentos. Tenemos una tendencia a la violencia. El machismo no es la única característica que explica la violencia en la pareja. Hay otras muchas más y muchísimas más importantes, como pueden ser conductas antisociales, drogodependencia, problemas para socializar. Una institución como la prostitución no tiene cabida en nuestra sociedad porque es fruto de la desigualdad, del poder de una parte de la población sobre otra, de la población privilegiada que se considera legitimada para convertir sus deseos en derechos a cualquier precio. Si no vemos un problema en las relaciones sexuales heterosexuales, no podemos ver problema en la prostitución. El dinero no introduce ninguna carga moral negativa en las relaciones libres y voluntarias entre adultos. Y la prostitución no es una excepción. En su trabajo le pregunten si se va a quedar embarazada. En su trabajo le paguen menos por hacer el mismo trabajo. Pues amigos, mitos y realidades de las feministas. Lógicamente hay una cosa que es aberrante decir que la violencia es intrínseca al macho, la violencia es intrínseca al ser humano. Pues que no hay cárceles de mujeres, donde hay mujeres que han sido metidas en esas cárceles por cometer asesinatos. Por ejemplo, como la candidata de Podemos en Ávila. Si la violencia es intrínseca al macho, porque esta señora fue condenada a 30 años de cárcel. Esa es la gran pregunta, Javier. Mira, yo le diría a la alcaldesa Manuela Carmena las hostias que le da su marido, su padre o su hermano. No sé si los tiene, pero que nos lo explique. Porque su cabeza no rige bien. No sé con qué tipo de varones ha tratado la señora alcaldesa para que diga estas barbaridades. A mí me gustaría que la alcaldesa se desnudara y nos dijera si el marido la da hostias, si el padre la pegaba o si su hermano la pegaba. Pero que nos lo explique. Porque esta mentalidad, estas barbaridades que dice, o por qué no le preguntamos a Rita Maestre, la que se ponía en pelota delante del sagrario, o a sus concejales que hacen chistes sobre los judíos que cabían en un cenicero. A lo mejor, claro, el tipo de hombres con el que Manuela Carmena se relaciona es este tipo de personajes que efectivamente llevan la violencia intrínseca. Violentos como el Che Guevara, que se dedicaba a ejecutar gays, homosexuales. Entonces, creo, su ideología es una ideología de muerte, de terror. Entonces, efectivamente, los líderes a los que ella admira, como Santiago Carrillo, como Stalin, como Chaucescu, por cierto, lo más parecido a Chaucescu en España, es Pablo Irene Montero. Igual este tipo de sujetos, este tipo de ideología, este tipo de hombres con el que se ha relacionado nuestra alcaldesa, efectivamente, tienen la mano muy larga. Pero, Manuela, no todos somos así. A mí me gustaría, insisto, que nos contaras qué tipo de infancia has tenido para pensar que todos los hombres tienen un gen violento o masculino que genera la violencia. Insisto, posiblemente no sea por ser hombre, sino por la ideología que tú procesas y con la que has estado muy vinculada. Posiblemente sea eso, Fer. Una pena, una pena, porque en el fondo es lo que hablábamos. A mí me gustaría saber con qué tipo de hombres se relaciona esta gente. O sea, que cuando alguien... Si el marido la pena, que lo explique. Cuando una muchacha de estas sale a la calle diciendo y queriendo que se maten a los hombres, llegará a su casa y verá a su padre o verá a su hermano, o, en fin, o a su novio, que lo tendrán, o a su marido. Entonces, bueno, ¿qué clase de trato te han dado? ¿Qué clase de educación? Yo me lo haría pensar. Yo creo que a las mujeres, siendo hombre, no hay nada más bonito que respetarlas, cuidarlas y que tengas... Que sea una vida de doble sentido. Que ellas hagan lo mismo contigo. Pero cuando tú deseas la muerte del otro, es porque a ti te han hecho algo muy grave. Que aunque hay clase de personas, os juntáis. Pero es que, don Fran, usted, desde el punto de vista del machirulo, no entiende el concepto femenino. Claro, claro. Sea un feminista, sea un feminino. No, no, el concepto femenino de esta señora. No, no, no lo puedo entender. Yo, de verdad, o sea, entender que alguien quiere ejercer la violencia... Usted tiene que pensar en el contexto de una persona que piensa que para ellas nosotros somos lo peor, ¿vale? Para ellas, porque dicen que todos los hombres son unos asesinos. O sea, para ellos todos son machirulos. Ah, por cierto, yo le diría a Carmena que su marido... Es verdad que trigo limpio no es, que nos cuente cómo cierra sus empresas, qué hace con sus empleados, que lo cuente, que lo cuente. Que así se enteran estas señoritas que tanto dicen qué hace su marido en el mundo laboral y cómo ha maltratado o maltrata a sus empleados. Sean hombres o mujeres, ¿eh? A este le da igual. A este le da igual. Hombre, ya está bien de ser insultados y ya está bien de que haya gobiernos que financien esto y que permitan a esta serie de personajes, a estas borregas, insultarnos a todos. Porque no solo insultan los hombres, ¿eh? Se insultan a las mujeres. Las mujeres son mucho más inteligentes que estas que salen diciendo estas cosas. O sea, yo la retaría a cualquiera de estas personas a que se sentara en la mesa, simplemente en mi casa o en la casa de cualquier persona normal que yo conozco, con mi madre, mi suegra, mi mujer, en fin. Y que tuviera una... Y que viera lo que son mujeres de verdad. Que trabajan, que son responsables, que tienen cargos importantes a sus espaldas, que son madres y mujeres y que no te piden nada. O sea, simplemente lo que te haces es un pacto de negociación. Oye, yo hago esto, tú lo otro... Y ya está. Y ya está. Y además están en contra de esta gente. En contra de esto. Porque esto las degrada a la mujer. Yo insisto, la mujer es mucho más inteligente que esto. Esto es una auténtica minoría que no representa el sentido de las mujeres. Yo tengo tres hermanas, una de izquierda de derechas, otra de centro. Además, es literal, tengo todo el abanico. Con una de ellas que es de izquierda es con la que ha tenido problemas con sus parejas. Posiblemente quedan muy de izquierda también. Y es el único problema que yo he conocido cercano de violencia doméstica. Precisamente con la que pensaba igual que ella. Que luego... Es decir, son temas... Son temas que hay que analizar. Es decir, pero yo, excepto estos temas puntuales que además venían de ese sector ideológico, no conozco este tipo de personajes. No los conozco. En mi casa ha mandado siempre mi madre. Por encima de mi padre. Es decir, vamos a ver... La mujer, pero no tiene que tener una cualificación, no. La mujer, por el hecho de serla, desde una limpiadora hasta una ingeniera nuclear, de hecho, suelen ser más inteligentes que los hombres. Y yo lo reconozco. Son bastante más inteligentes que yo. Por eso me niego a pensar que estas mierdas o mierdos... Porque yo no hablaría de hombres o mujeres, yo hablaría de personas. Es decir, yo no... Yo ya estas mujeres, no, estas personas que están manifestando, no creo que representen a otras muchísimas personas que por supuesto no se sienten identificadas con... ni siquiera con la alcaldesa de Madrid, que es de bochono. Igual que la alcaldesa de Barcelona diciendo que en España, en lo que va de año, se han violado a miles y a miles de mujeres. Coño, ¿de dónde te has sacado eso? Mira, yo estoy a favor de la pena de muerte. Yo estoy a favor de que al maltratador o al violador se le corte el pene, se le haga tragar y se le ejecute. Es más claro el agua. Más claro el agua. En cambio, Manuela Carmena está a favor de que no cumpla las condenas, las condenas íntegras de las prisiones. Con lo cual, ¿quién está en contra de maltrato? ¿Te aseguro que yo? Yo cojo a un maltratador, a un tío que maltrata a mi mujer, a mi hermana, a mi madre, a mis hijos y lo ejecuto. Y Manuela Carmena lo saca de la cárcel antes de tiempo. Yo no. Yo le hago que se coma el pene y le ejecuto. ¿Qué quieres que te diga? ¿Dónde está esto? No me encuentre el rollo. Es que no me da lecciones de nada. Dejemos el pene tranquilo. No, el pene o lo que sea. No se ponga... Dejemos el pene tranquilo. No, pero es que hay que dejar las cosas claras. La mitad de la gente que se manifestó ayer está a favor de que el maltratador, el violador, el tocaculos en el metro salga antes de prisión. Yo no. Pues amigos, han escuchado al mago de las ondas, a Javier García Isad. Pero nosotros queremos situarle en contexto. Y el contexto de este feminismo rancio, casposo, supremacista, lo vamos a detallar en el siguiente vídeo. Vamos a verlo. ¿Cómo ha conseguido el feminismo radical apropiarse del concepto de mujer? Muy fácil. Cuando el bienestar en las sociedades occidentales dejó sin argumentos la lucha de clases, la izquierda marxista, que había perdido su revolución, comenzó a pensar. Y descubrió que enfrentando al hombre y a la mujer podía tener una nueva revolución en marcha, que podía minar el pilar de la sociedad natural y reconfigurar ideológicamente la historia y las relaciones entre las personas. Aprovechó que la mujer había estado siglos sosteniendo las casas, los hijos y las familias del mundo y las llamó oprimidas. Oprimidas por el hombre. Así que cuando las alternancias de poder le llevaron a los gobiernos del mundo, el nuevo marxismo cultural comenzó a legislar. Convirtió a los hombres en opresores y a las mujeres en oprimidas. Esta nueva visión la incluyó en las leyes, asegurándose con ellas subvenciones públicas para alimentar sus milicias civiles. Y mientras hacía estas leyes agitó a las masas con su nueva consigna, fácil y directa. La mujer vive oprimida por el hombre. Y esas masas extendieron el mensaje por el mundo. De esta manera, mientras promovía el aborto, la izquierda marxista dio a luz al feminismo radical. España es el quinto país del mundo en inclusión, justicia y seguridad de las mujeres, según estudios de numerosas organizaciones. Sin embargo, la realidad es permanentemente distorsionada para mostrar que las mujeres viven en un régimen de terror, de opresión y de discriminación insoportables. A día de hoy es tal el entramado del negocio de género que existen 1.168 asociaciones, federaciones o fundaciones con la palabra mujer en su denominación. Han cobrado cientos de millones de euros en subvenciones. El nuevo marxismo feminista ha conseguido introducir a sus organizaciones afines también en las instituciones internacionales, bajo la apariencia de suministradoras de servicios que liberan a las mujeres oprimidas. Ha secularizado los estados y la educación, minando lo único que puede hacerle frente, la tradición humanista cristiana, la familia. Ha incentivado los conciertos con empresas que promueven el negocio del aborto, como Plant Parenthood del multimillonario George Soros. Así, el nuevo marxismo cultural Vendek Laborto libera. Libera a la mujer de ser la esclava paridora del varón. La libera de su rol de madre oprimida por el hombre, matando a los bebés. Pues amigos, ¿han visto este vídeo que nos deja claras, que el feminismo supremacista es un auténtico negocio? Y vamos a dar ahora mismo la exclusiva a nivel nacional. Nuestro compañero Fran Simón nos va a hablar aquí en El Mundo al Rojo de esas subvenciones. Millones y millones en subvenciones han recibido estas señoras para no ayudar a las mujeres, sino para hallarse sus bolsillos. Fran, una auténtica aberración lo que está pasando en España. Una auténtica aberración. Yo creo que esto no pasa en ningún otro sitio del mundo. Entonces, vamos a intentar explicarle a nuestros telespectadores de dónde vienen estas ayudas, cómo vienen, y vamos a centrarnos en las que hemos encontrado, en concreto en las del 2018. Pero bueno, para empezar y que la gente lo entienda. Las ayudas vienen y parten de tres sitios. El dinero sale o bien de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o los fondos sociales europeos. Primer sitio por donde llegan las ayudas a España para las asociaciones de mujeres o el propio gobierno. El segundo sitio es del gobierno, de los presupuestos generales del Estado. En los presupuestos generales del Estado hay partidas determinadas para los institutos de la mujer, y en concreto, de ahí, otra vez, subvenciones a otro grupo importante de personas y de asociaciones. Y por último, las comunidades autónomas. No sé si se ve muy bien, las comunidades autónomas, todas ellas y cada una tiene un instituto de la mujer o direcciones generales de la mujer, que solo se encargan de coger dinero y dárselo a determinadas instituciones, amigos y colectivos varios. O sea, que los institutos de la mujer están multiplicados, como la mayoría de los organismos a nivel nacional, y lo que están haciendo es regando de millones a todos estos grupúsculos feministas supremacistas. Eso es, aparte del dinero que viene de Europa, aparte del dinero que viene de los presupuestos generales del Estado, tienen aparte el dinero de las comunidades autónomas y, en algunos casos, de las diputaciones. Donde hay diputación, también les dan dinero. O sea, cuatro sitios para regar a toda España y a todos los movimientos feminazis con dinero vario. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí tenemos, vamos a hacer tres frases claros. El pacto de Estado contra la violencia de género. Porque es muy difícil encontrar de dónde sale el dinero. Es extremadamente difícil. Hay tanta cantidad de subvenciones y está tan disgregado en el mapa de la economía que vamos a coger gotas. Gotas, ¿eh? Estos son gotas en un mar. El pacto de Estado contra la violencia de género da una financiación de mil millones de euros en los próximos cinco años. Esto sale a 200 millones al año. Eso es fácil. 200 millones al año que el Estado da en directo o va a dar en directo. Otro ejemplo que hemos cogido, independientemente de esto, la Comunidad de Madrid, ojo, la Comunidad de Madrid, no es sospechosa de ser muy de izquierdas, 254 millones entre los años 2018 al 2021. También va a dar, independientemente de lo de arriba. O sea, que proporcionalmente la Comunidad de Madrid aporta más dinero que el propio Estado. Eso es. Lo he puesto como ejemplo para que se vea que aporta más dinero que el propio Estado. Tiene tela. Tiene tela. Aquí podemos ver un pequeño mapa de en el año 2018 qué es lo que se ha dado directamente por cada una de las comunidades autónomas en dinero. Ahí lo tienen. Desde 10 millones, 12 millones, en fin. Esto es lo que ya se ha dado. Esto es el Pacto de Estado y lo que va a dar la Comunidad de Madrid. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Bueno, hemos hecho un estudio muy fácil. Nos hemos ido al Ministerio de Hacienda y hemos hecho una palabra, hemos buscado subvenciones con la palabra mujer y subvenciones con la palabra violencia machista. Ahí vemos que hay 18.641 subvenciones. Eso es. Y de momento hay 176 millones de euros. De euros. Estos 176 millones de euros que nadie se equivoque ni nadie se asuste. No tiene nada que ver ni con la subvención de 254 millones de la Comunidad de Madrid, ni con el Pacto de Estado que ha dado 100 millones, ni con lo que dan las comunidades autónomas todos los años. No, 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 no. Esto sale de muchos otros sitios que ahora vamos a analizar. Lo que hemos encontrado ha sido entre los años 2015 y 2019 18.641 subvenciones directas. Cuando digo subvenciones no digo préstamos, no que hay que devolver. No, 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 no. A usted le dan el dinero y se va para su casa. Así de fácil. No tiene que dar cuentas a nadie, no tiene que responder a nadie. ¿Qué supone eso en euros? 176 millones 288 mil 906 euros. Así de claro. Así de claro. También queremos dejar muy claro que todo aquel que tenga dudas de este informe tenemos descargados los 18.641 subvenciones, una por una y la ponemos a disposición de todo aquel que quiera auditarlas, verlas, con sus boletines oficiales correspondientes. Pueden llamar a Distrito Televisión y pueden pedirnos el informe que don Fran Simón se lo dará encantado. Encantado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es la evolución en contra de la fuente del Ministerio de Hacienda. Ojo, nadie puede decir que es sospechoso de nada. Esto es las subvenciones buscadas con la palabra mujer. Si veis en el 2015 había muy poquitas, 361. En el 2000 ya 3.000 subvenciones, ya empieza a subir. Pero fijaros en 2017 y 2018. Pero esto, don Fran, estamos viendo que es durante el gobierno de Mariano Rajoy. Claro, por eso he querido sacar esto. Porque nadie me puede acusar y que no queremos que nos acusen de si estamos a favor de la izquierda o la derecha. Bueno, es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy es de izquierdas. Pero bueno, aquí está. El año 2018, el año pasado. Vamos a centrarnos en ese año que es importante. En el año 2019, a día de... Estoy hablando de esto a jueves de la semana pasada, había 14. Por valor, a un valor de medio millón de euros. Seguro que superan el 2018. Seguro, sí, sí, ya se van a superar seguro. Porque luego os diré que muchas de ellas hemos encontrado que el día 31 de diciembre las comunidades autónomas se disparan a dar subvenciones ese día para sus amiguitos, para sus amigos que están localizados. Bueno, 9.224 subvenciones. ¿Qué habrá pasado con ese dinero? ¿De dónde habrá ido? ¿Habrá surgido efecto? ¿Se habrán quitado los asesinatos? ¿Habremos visto que con todo ese dinero y esta cantidad de inversiones...? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es la cantidad que se ha invertido a lo largo de los años, que se ha regalado, perdón, no invertido, regalado a las asociaciones por años. Recordad, 2015 había menos, 5 millones, 6 millones de euros. Solo en el año 2015, 33 en el 2016, 52 en el 2017. Y esto, hombre, lo hemos dejado así sin poner el valor para que hagamos un ejercicio. ¿Cuánto creemos que será el año 2018? Pues muy fácil, ya se lo digo yo. 84 millones, 11.550 euros con 93. 84 millones de euros... Que casi se ha doblado. No, casi se ha doblado 84 millones de euros en el año 2018. Es increíble, es increíble. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva y nos encontramos... Aquí ya vamos a entrar en los datos de 2018. ¿Qué ha pasado con todas esas subvenciones y a quiénes han ido? Porque, claro, esto es una cuestión de análisis. Bueno, vemos que la primera, hay tres ayudas que superan entre el medio millón y los 10 millones. Solo tres, qué curioso. Solo tres ayudas. Con un valor de 14 millones de euros. 14.700.000 euros. ¿Y a quién se han dado esas ayudas? ¿A quién se han dado esas ayudas? Palabra importante, al sistema. Al sistema. Es decir, a las grandes organizaciones, a las grandes organizaciones, por ejemplo, el Instituto de la Mujer Valenciano, con una de esas ayudas, organizó, que luego lo detallaremos, organizó unas jornadas con el gobierno guatemalteco para hablar de mujeres. Así, como os lo estoy contando. Bueno, simplemente para eso. Insisto, todo aquel que tenga duda, que nos llame, que le damos el boletín oficial, lo puede buscar, pinchar y, además, con el enlace que le demos, sale hasta la foto del Instituto de la Mujer en Internet, que, además, es que como no se ocultan, está muy bien. Bueno, con una de esas tres. Las siguientes. 35 ayudas, si no me equivoco, 35 ayudas, por valor de 9.700.000 euros. ¿Dónde van esas 35 ayudas que están entre los 200 y los 500.000 euros? Esas ya sí van a la Fundación Mujer, en fin, a las del Partido Socialista, a las de diferentes... Sí, digamos, a las fundaciones que dependen de los partidos políticos. Eso, es que están en una escala, no ya institucional, pero sí por debajo de la institucional. Van esas y las 206 siguientes, que suman 17 millones de euros. Son una superescala, porque luego las fundaciones tienen amigos de la fundación. Y estas 17 millones, o sea, 206, han ido a sus amigos de la fundación. Es decir, las primeras tres, que suponen casi el 50% de las ayudas del 2018, van al sistema, a la estructura del sistema, a las fundaciones. Sí, a los pañaguaos. No, a los pañaguaos son los que necesitan la estructura. ¿Dónde van las siguientes a los pañaguaos? A esto de aquí, la otra mitad, que son subvenciones entre 1.000 eurillos y 50.000 euros. Ahí, ¿a quién van? Pues te digo, a la asociación de amigas del julepe en el pueblo de Tarajona. Pues ahí van. A la asociación de amigos pro-abortistas, que son cuatro, pues ahí van. Que son las que mantienen y gritan cuando estos de aquí les dicen a gritar y a la calle. O sea, que esas son las que hemos visto antes, que estaban gritando, machirulo, abono pa' mi huerto, esas son las que reciben esas subvenciones. Esas son, directamente, están en este grupo, en las que son 7.433 subvenciones, ojo al dato, no son cuatro, son 7.400 y 41 millones de euros. Son las que sostienen, las que gritan en el sistema. Que nos quedan dos, las de 1.000 a 100, aquí es un dato curioso porque van con nombres y apellidos, van con nombres y apellidos, y luego hemos dejado las de 100 a 1 euro y las de menos de 1 euro. Y diréis, ¿y por qué has hecho eso, Fran? Muy sencillo. Simplemente, esta estructura, es decir, esto cuesta más, el montar la estructura para dar la subvención que la propia subvención. Es que hay una subvención de 0,56 céntimos. Esto ya es la tomadura de pelo por la tomadura de pelo. Una subvención de 0,56 céntimos, que va una señora deportista, además. No es conocida, pero va una señora deportista. Estas pasa lo mismo. Bueno, aquí, aquí en estas 8.000, perdón, en estas 40 y, no lo veo bien aquí el número. En esas 844.000 euros van subvenciones tan absurdas como para las que mejor pongan un tuit, por ejemplo, un premio al tuit, un premio al artesanía. Una que se llevó 1.000 euros por poner el mejor tuit. Eso es, había un premio, oye, a quien ponga el mejor tuit, le damos 1.000 euros. El mejor tuit feminista. Bueno, pues esos están dentro de ese capítulo. Que además, esas lo pagan con dinero que van a asociaciones de estas, a las de 50 a 1.000 euros. O sea, veis el escalado, cómo va haciendo. En fin, esto lo que genera y se ve es un clientelismo y una estructura importante. Pero uno se puede preguntar, ¿con todo esto habrá menos muertes? Muertes que, por cierto, ninguno queremos. Vamos a analizarlo. Del año 2015 al año 2018. En el año 2018, aquí están los totales, 47 muertos. Y en el año 2015, 60 muertos. Ciertamente ha bajado. Pero desde luego, ¿qué nos ha costado? Que nos ha costado que baje de manera insignificante de 60 a 47. En el año 2018, con todo ese riego de dinero, ha habido 47 víctimas. Esto es tremendo. Lo que nos ha costado esto por víctima. Hemos hecho otro ejercicio. Como siempre se decía, que no se sabía si había más muertes de españoles o de extranjeros. Lo hemos comprobado. Todos estos datos están en el INE. O sea, quiero decir, no los hemos sacado nosotros ni los hemos muertado. En el INE. Y podemos demostrar la fuente también, que la tenemos. Aquí vemos las víctimas españolas y las víctimas extranjeras. Me podéis decir, hombre, hay más víctimas españolas que extranjeras. Evidente. Y el porcentaje de población. Estos son trucos que la gente no lee. Mira, Jesús Ángel, el 38% de la población extranjera, perdón, el 10% de la población extranjera, mata al 38% de las mujeres. O sea, de las 45 mujeres muertas, el 38% ha sido a manos de extranjeros. Eso es. Es decir, matan tres veces más que los hombres españoles. Y estos son datos. Yo simplemente leo datos. Matan tres veces más. Si os fijáis, desde el año 2015 al 2018, en los datos, las víctimas a manos de extranjeros no han descendido. 15, 17, 17 y 18. Las víctimas españolas no han descendido mucho, pero, hombre, algo sí que ha funcionado. Es un dato relevante y es un dato importante. Bueno, del 2015 al 2018. De 45 a 29. Casi un 80% menos. A 29. A 29. Pero estamos hablando de que son 29 asesinatos. Que me espantan y no lo justifico para nada. ¿Cuánto nos ha costado eso en las subvenciones que han visto ustedes detrás? De esas subvenciones a la policía ha ido cero euros. Con casi 100 millones de euros, más de 100 millones, pero con las del 2018 a los 84, podríamos haberle puesto a todas estas mujeres escolta privada durante 24 horas al día, 365 días al año. Y nos había sobrado dinero. Y nos había sobrado dinero. Estos son datos, esto no son discutibles. Bueno, por la siguiente, hemos querido hacer un resumen de los datos que hemos encontrado. La cantidad exacta de dinero es imposible detectar. Hablamos de miles de millones de euros. Es imposible porque está tan atomizada desde Europa, desde España, dentro de España los institutos de la mujer, dentro de España las comunidades autónomas, dentro de España las diputaciones, dentro de España los ayuntamientos. Aún así hemos encontrado, pero es imposible. Lo que tenemos claro es que hay una red clientelar gigantesca. Ha quedado demostrado. Ha quedado demostrado con todas esas subvenciones a quién van y a dónde van. Es un negocio. Literalmente hablando, esto es un negocio. Muchas de esas asociaciones lo que hacen con este dinero, hacen desde camisetas, barbacoas, montan bares, montan asociaciones donde tienen bares dentro y cobran por hacer desde bailes hasta dar comidas. En fin, montan un negocio. Con ese dinero montan un negocio y viven. Otra cosa que queríamos dejar claro. En las televisiones de izquierdas normalmente lo que vemos es que dicen que no, 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 no. Aquí los datos que ustedes dan y que dan de estos de denuncias falsas son todo mentira. Bueno, entonces uno que es muy tonto ha decidido ver de dónde salen esos datos y cómo salen esos datos. Pues muy bien. Vamos a poner los ejemplos de una denuncia falsa. ¿Vale? Y lo voy a leer. La Fiscalía General del Estado dice que son falsas el 0,0075 de las investigadas y comprobadas, es decir, de las denuncias de la violencia de género. Lo dice la Fiscalía General del Estado porque son las que ellos estudian, sobre las que ellos estudian. Sí, sobre las que... No sobre la totalidad de las denuncias. Exactamente. Hace un hombre. O sea, que el 80% de las denuncias son desestimadas. Es que íbamos, sobre un millón de denuncias que hemos analizado con Big Data... 800.000 son desestimadas porque no hay pruebas. Porque no hay pruebas. Entonces no se investiga. Exactamente. Entonces, ala, pum, ¿qué pasa? Este es el dato que te dan en la SESTA y muchos sitios. Este es el dato, pero no es la verdad. El dato verdadero es este. Y de este dato al 100% sigue sin investigarse. Sigue sin investigarse. Esto es tremendo. Una cosa es lo que diga la Fiscalía General del Estado y otra cosa es lo que diga el Poder Judicial. Y estos datos están sacados del archivo estadístico del Poder Judicial. Tremendo. Y por último, la mayor parte de ayudas, eso es otra conclusión que hemos sacado, no van a ayudar a nadie ni a resolver problemas de violencia de género. Ahora podremos poner unos ejemplos, Jesús Ángel, pero les cuento. Mujeres africanas portuarias, lo hemos estado viendo. La mujer romaní para que empiece a aprender a conducir. Estos son ejemplos reales de subvenciones de mucho dinero. A la mujer es guatemalteca, 450.000 euros. En fin. Un auténtico escándalo. Amigos, aquí en esta cámara, ¿por qué se nos incorpora al mundo al rojo, amigos? Ahora sí que está más rojo que nunca después de este informe. Impresionante, un trabajo de investigación impresionante. Desde aquí tenemos que felicitar a Fran Simón. Y se nos incorpora al debate, amigos, al profesor Roberto Centeno. Buenas noches, don profesor. Muy buenas noches, y Fran, matrícula de honor, me descubro, me he quitado el sombrero. Fenomenal lo que habéis hecho. Muchas gracias. Porque esto, hombre, es una cuantificación muy, muy, muy seria que sospechábamos todos que era así. Sobre todo cuando vimos la cifra aquella famosa del Instituto Andaluz de la Mujer, señoras y señores, recordarán ustedes. Espera un segundito, don Roberto. ¿Tiene usted el micrófono? ¿Le van a poner el micrófono bien? Bien, mientras tanto, pues vamos a seguir con también nuestro profesor Fran, porque nos acaba de hacer una lección, amigos. Lo que acaba de hacer Fran Simón es un trabajo titánico para que ustedes estén informados, amigos. Ahora ya tienen verdaderamente información para ser libres. Y esto, todo esto se lo ocultan en todas las televisiones. Por eso, hoy yo creo que, como ha dicho el profesor don Roberto Centeno, es de matrícula de honor. Además, que lo diga un catedrático de economía como el profesor, pues es evidente. Pero es que ustedes están viendo el trabajo de Fran Simón es impresionante. Y le devuelvo de nuevo la palabra al profesor. No, decía simplemente ya por liquidar esta parte cuantitativa, una cosa que es muy conocida, señoras y señores, que se ha descubierto en Andalucía. El Instituto Andaluz de la Mujer tenía unas subvenciones de 45 millones de euros y solamente dos millones de los 45 se dedicaban a, digamos, a las mujeres a donde tenía que ir. Y aquí, fíjate, Fran, no se los llevaban las guatemaltecas. Tampoco se los llevaban las no sé qué, para aprender a conducir, o las rumanas, o no sé qué. No, 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 no. Se los llevaban crudo las golfas que estaban allí. Porque este dinero se lo repartían en sueldos, en viajes, en cuchipandas, etcétera, etcétera. Es decir, señoras y señores, Instituto Andaluz de la Mujer, 45 millones, 43 millones se los llevaban las golfas que estaban al frente. Y dos millones eran los que daban a la pobre gente. Y esto es más o menos lo que ocurre en todas partes. Eso pasa en todos los institutos, ¿eh? Eso mismo que ha contado el profesor Centeno. Esto mismo pasa en todos los institutos. En ese mapa que hemos puesto al principio pasa exactamente igual. Recuerda que te di datos, además de esto, y es terrible la cantidad de gente que vive de esto y el poco dinero que le llega realmente a las víctimas de violencia de género. Y por último, que se me ha olvidado una cosa en este informe contaros, y esto ya es para terminar, si me permitís. En el análisis de Big Data que hemos hecho de todas las sentencias, hemos llamado UGT y hemos llamado a comisiones de temas de contratos laborales para saber si había alguna denuncia en el tema de los sueldos, no hemos encontrado ni una, cero, literalmente cero. Cero. Nadie nos ha podido acreditar que en España haya una mujer que teniendo el mismo puesto que un hombre, gane menos. Nadie. Es que, mira, yo te lo explico, Fran, eso está muy claro. La cifra que dice esta gentuza es del 24, que ganan las españoles, vamos, las mujeres ganan un 24, un 26%, no me acuerdo cuál es la cifra, menos que los hombres. Pero claro, es que esta cifra es falsa de toda falsedad. ¿Por qué? ¿Por qué están comparando churras con merinas? Porque hay muchas mujeres, y bueno, el caso de mi hija, por ejemplo, que es una brillante fiscalista, pero como ya hay muchísimas, que llega un momento determinado que tienen hijos y entonces cogen una jornada partida. Es decir, muchísimas mujeres, en razón a que tienen otras prioridades, ellas mismas, prefieren trabajar menos horas, tener la jornada partida, etcétera, etcétera. Y claro, estos miserables lo que hacen es que comparan un trabajo full time con un trabajo part time que es querido y pedido y solicitado por las propias mujeres. Pero sin embargo, y como muy bien has dicho, cuando tú comparas el mismo trabajo, las mismas horas y el mismo tipo de puestos, es que prácticamente es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque hay unos convenios colectivos, profesor. Yo puedo decir una cosa, aparte, ya les hablo ahora como empresario. He estado al frente de la mayor empresa del país, que era Cansa. Teníamos 10.000 personas en Cansa. Bueno, ahí una mujer que hiciera el mismo trabajo que hacía un hombre, es que ganaba lo mismo, es que no podía ni siquiera concebirse, ni siquiera imaginarse que tú tenías un baremo salarial en donde a un puesto de trabajo ocupado por un hombre le correspondía 100 y a otro de una mujer le correspondía 80. Es que eso no existe en la empresa española. No existe, es imposible. Ni en la empresa ni en el tema público. Y por tanto, estas miserables, esta chuzma izquierdista, está engañando a las españolas. Y de eso sí que quería hablar después. Porque hay una cosa muy clara. Espera un segundito, me está pidiendo la palabra Javier, que quiere intervenir en ese tema. Hay una cosa que me preocupa, primero, que efectivamente en España no es una lacra, pero hay mujeres que han sido maltratadas, hay muertes, pero muy poquito de este dinero llega la mujer maltratada porque se queda en el camino en mitad de las subvenciones. Pero luego hay una cosa que tenemos que analizar, es que el Instituto de la Mujer en Andalucía, o el Instituto Andaluz de la Mujer, está en manos del Partido Popular, que a día de hoy no ha hecho nada. No ha hecho nada. Ya no existe la excusa del Partido Socialista, ya sabemos el Partido de las Putas es la cocaína, no, ahí ya no existe. No, es que el Partido Popular es quien gobierna en Andalucía y no ha tenido las narices de tomar el truco. Pero Javier, por eso Javier, he querido poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, para que nadie nos pueda acusar de que esto es de izquierda o de derecha. Es peor que eso, es que les han dado 700.000 euros más. Ojo, ojo, también te digo una cosa, para tu tranquilidad y para que duerma sosegadamente esta noche, pagarán sus culpas en el mes de octubre cuando tengan que aprobar los presupuestos. Eso te lo garantizo. Porque verdaderamente lo que está haciendo este cretino de Bonilla, que además es tonto, 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 pues vamos a ver, imbécil, ¿eh? Es que no te das cuenta de que te pueden echar los señores de voz y mandarte a tu casa en cuanto tengas que aprobar los presupuestos, pedazo de cretino. Si es que el Partido Popular, señoras y señores, cambia de opinión cada dos minutos, ¿eh? Dice que defiende a la Unidad de España y permite que en Baleares... Profesor, profesor, vamos a terminar con Fran, vamos a dejar al Partido Popular. Y no vamos a estropearle porque ha hecho un informe espectacular. Muchas gracias. Y yo creo que ha sido un auténtico honor que digas aquí la primicia en el Mundo al Rojo, Fran. Felicidades por tu informe. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad, ya te despedimos, pero la próxima semana te vemos aquí también en Los Intocables. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Amigos, nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos con el profesor Centeno con el cuchillo entre los dientes. No se lo pierdan. ¡Vamos, guys! Llegan ustedes a fin de mes, tienen algún problema económico que les plantee dificultades. Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hasta con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumitaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, yo, ay, pero para que grite, yo, ay, mi príncipe. Mi cosita perició, eres su mamá. Yo vi a días que no podía mandar niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. No, 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 no. 1.000 metros hora 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones, divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentíralo todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran cena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, llure y soberana. Estado considera que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas. El gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, sin complejos, la unidad de España. Cena por España, con Carlos Cuesta. 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono. 669-728-673. Ahora las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. Escucha, Choro. Ven. En. Sel. En. 16.